El Ecuador necesita de grandes diálogos en la Asamblea. En este momento no hay bancadas fuertes al interno. Hay 49 de UNES, 27 de Pachacuti, hay 18 de Izquierda Democrática, 18 o 17 de Social Cristiano, hay 12 creos y 3 independientes. Así está compuesta la Asamblea Nacional. Entonces hoy es necesario sentarnos a conversar. Yo creo que hay que sentarnos los 137 asambleístas a conversar en función del país. Hay que sentarse a dialogar en función del Ecuador. Creo que no sacamos nada mirándonos a las espaldas, defendiendo los grupos de interés, sino al contrario. Necesitamos que los 18 millones de ecuatorianos inicien confiando en la Asamblea. Esta Asamblea que hoy por hoy tiene una baja popularidad en el país. Nosotros necesitamos hacer cambios profundos. Y para hacer esos cambios profundos necesitamos sentarnos a conversar, por supuesto, con nuestras agendas, con nuestras tesis, en función del país. Y en ese marco nosotros estamos trabajando.